Bueno amigos de Pesca y Aventura, del Pescador, acá nos encontramos en el kilómetro 110 de Ruta 2. Los camioneros saludando. Vamos a ir a hacer una nota a Altos Verde. Acá estamos en carnal del 110. Le vamos a mostrar los precios de las mojarras. Acá tenemos los precios. Mojarras 1500, lombriz 700 y pasta 200. Ahora vamos a las mojarras. Ahí están los chicos con la mojarra, espectacular. Miren que buena mojarra para las lagunas. El río Salado que está rindiendo bien ahora nuevamente. Espectacular. Excelente mojarra. Aprovechen. El Salado está rindiendo muy, pero muy bien. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente. El Salado está rindiendo espectacular. ¿O no? Está rindiendo muy bien. Las lagunas también como Altos Verde. Ahí es San Lorenzo. Camarón. Chascomú. También están sacando de costa. Contame un poquito. Toda la línea que necesites para los distintos lugares. ¿Dónde está? En el 110. De nuestro amigo Julito. Bueno, acá te... Mirá. Si te olvidás la línea, la plomada, el señuelo, lo que quieras. La caña. Lo que necesites. Acá lo tenés en el 110. Bueno. ¿Qué le recomendás a la gente para que haga... Se viene un fin de semana largo. De pesca. ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Por dónde tendría que andar para sacar pejerrey? ¿Qué se está dando? Se está dando el Canal 15, el Destino, la Postrera. Bueno, Altos Verde. Las Androres. Esas son las BD. Esas son las BD. Pero tenemos la suerte que el salado volvió a rendir como en las viejas épocas. Así que bueno. ¿Los esperamos dónde? El 110. Bien ahí. Bueno. Gracias. Y mostrarnos la mojarra la mejor de la Autovía 2. Miren qué mojarrita para el salado, para las lagunas. Espectacular. Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador. Acá estamos. En Altos Verde. Venimos a Altos Verde. Porque el monte no dice lo que va a haber viento. Hace que nos venimos a Altos Verde. Y viento norteano. Hermosa está la laguna. Laguna San Lorenzo entrando por Altos Verde. Cristian. Arrancamos. Las lisas, los que se mueven acá en la laguna San Lorenzo. Estamos con Cristian. Miren qué hermoso pejerrey. Miren. 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 Del piquito. Con mojarras del 110. La mojarra del 110. Espectacular. No fallan las mojarras del 110. Impresionante. Vamos. Seguimos. Dale. Seguimos Cristian. Acá. Con tus servicios. Viniendo de Altos Verde. Laguna San Lorenzo. Del piquito. Espectacular. Bien. Bien ahí. Bien. Y seguimos. Bueno. Vamos a mostrarle. Acá abajo. Bueno. El viento es tranquilo. Pero si ustedes. Yo les muestro. Hacia arriba las nubes. Van una velocidad terrible. Pero bueno. Así estamos. Bueno. Acá venimos. Otro peje rey. Gareteando ahora. Gareteando. Ahora sí. Ahora modea garete. Bien. Bien ahí. Otro más. Y seguimos. Eh. San Lorenzo. Entrando por pesquero La Orfilia. Eh. Seguimos. Cristian Ríos. Vamos. Y seguimos. Día 8. Día 8 compañero. Día 8. Día hermoso. Para la pesca. Se ven bien las boyas. Y otro. Peje rey hermoso. Que trajo Cristian. ¿Eh? Una San Lorenzo, eh. Recuerdo La Orfilia. Bien ahí, eh. Espectacular. Seguimos, eh. Acá les voy a mostrar las mojarras del kilómetro 110. Espectacular, eh. Que están rindiendo de 10. Así que no te olvides de pasar por el 110. Bueno, seguimos. Sí. Terminando la jornada. Sacando muy buenos ejemplares. Acá. San Lorenzo. San Lorenzo. Día 8. Día 8, eh. Todo el día así, eh. Todo el día. Con nubosidad por todos lados. Dale. Y pescado. Veo La Orfilia, eh. De la mano de Víctor allá en la punta. Mirá qué pescadazo, amigo, eh. Preparate. Mirá. Un toro, amigo. Qué pescado, amigo. Mirá. No. Te lo puedo creer. Sí. Nos cambiamos. Nos venimos un poquito al medio. Cambiamos las líneas. Espectacular. Y otro pescadito más. Otro más. Seguimos sumando. Cambiamos de línea, eh. Acá. A ver por allá. En altos verdes. San Lorenzo, San Lorenzo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 eh. Acá, no, 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 no. Seguimos. Seguimos. Seguimos acá, de la mano de Maco, metiendo esta pesca, la de Pejerrey. Hoy, nubladón, día de megalodón. Te agarro comiendo, Maquito, mirá. Comiendo el sanguichito. Mirá. Nubladón y día de megalodón es hoy, eh. Espectacular, amigo. Miren qué calidad de pescado hoy está saliendo, eh. Laguna San Lorenzo. De la mano de la gente de Pesca y Aventura, eh. Qué buen pescado, eh. Espectacular, Maquito. Qué buen pescado. Muy buen pescado, muy enterito. Qué buen pescado. Mirá que anduvimos, eh. Y mirá lo que nos vamos. Momento épico de la pesca, compañero, eh. Mirá qué pescado. Laguna San Lorenzo. Recreo Lorfilia. Fua. Ni más ni menos de la mano del number one, eh. El tolengo de Pesca y Aventura. Mirá qué pescadito agarramos, eh. Mirá. Levantábelo a la cámara, compañero. Mirá. Mamadera. ¿Vamos a medirlo? Vamos a medirlo. Pescadito de 40 y... 40. 40. 40 centímetros. La ppk. Espectacular. Mirá. Más tú. Seguimos. Comiendo lejos, ¿no, compañero? Sí. Hoy día 8. Acá estamos. Estamos casi a 50 metros, comido. Pescame. La Lange. La Lange. La Lange. La Lange. Bueno. Laguna San Lorenzo. A 300 metros de la bajada. Así es. Pescar más. A ver. Muy buen pescamento. Mirá qué pescado, eh. Mirá. Espectacular. Muy pescadazo, Moquito. Enterito. Qué lomo. Un espectáculo, amigo. Que la gente venga, contrate tu servicio y venga a buscar estos lomos de Pesjerrey. Espectacular, amigo. Vamos, sí. Vamos, sí, vamos. Moquito empezó a activar, salió el solcito acá atrás, en nuestra espalda. Llamo. Lombraste al sol y el sol vino. Y acá estamos, metiendo esta pesca, como siempre, compañero, la de Pesjerrey, eh. Así es, ya. Unos portes interesantes a 200 kilómetros. De la ciudad a perder el piquito. Espectacular, Moquito. Seguimos. Unos portes interesantes a 200 kilómetros. Unos portes interesantes a 200 kilómetros. Unos portes interesantes a 200 kilómetros.